por qué no hay plata en el presupuesto del gobierno despilparo aumento en burocracia incapacidad aquí les cuento por david luna a través de su cuenta x arroba luna david primero el saldo de caja del gobierno cayó a 3,05 billones una cifra histórica que refleja la incompetencia y el mal manejo financiero de un gobierno al que le aproban una reforma tributaria más severa de los últimos tiempos dos en los últimos 12 años el saldo promedio de caja era de 21 billones hoy estamos en 85 por ciento por debajo esto solo demuestra una gestión financiera desastrosa 3 el gasto público está disparado mientras que los ingresos caen en lugar de controlarse el gobierno se quiere endeudar más 4 además el recaudo tributario cayó picada en abrir los ingresos tributarios se desplomaron dejando aún más claro el caos financiero derivado de las cuentas alegres de la diaria 5 y que plantea el gobierno responder al juego con más juego flexibilizar la regla fiscal para endeudarse más allá de límites prudentes y mantener un nivel de gasto desproporcionado 6 este escalabro requiere soluciones urgentes aquí algunas propuestas que el ministro de hacienda ricardo bonilla y el director de la dian firmen la pipa de la paz según miembros de sus equipos ambos funcionarios ni siquiera diáloga no aproban las reformas y proyectos de ley que el gobierno presenta sin concepto de impacto fiscal es claro que no hay espacio para improvisaciones reducir el gasto innecesario es hora de priorizar y dejar de despilparar el dinero de los ciudadanos fomentar la inversión privada crear un entorno favorable para atraer inversiones generar empleo y reactivar nuestra economía